Este celular ha sido reportado como robado. En este video un técnico ingresa con el número de registro del teléfono al sistema donde aparecen los aparatos reportados como robado. Con el e-mail 359-11-404-786-5304, encontrado como robado en el local 128 del centro comercial Las Avenidas. Explica que ingresa el número único que debería aparecer como robado y así ocurre. Pero al colocarle la batería y encenderlo con una tarjeta SIM funciona normalmente. Al encenderlo nos damos cuenta que el teléfono robado con el e-mail que aparece robado puede realizar llamadas sin ningún problema. El celular es uno de los 6.500 que encontró la policía en un operativo la semana pasada. Según la alcaldía el 50% de esos teléfonos increíblemente funcionan. Las medidas adoptadas por los operadores resultan inútiles. No puede ser posible que un celular hurtado, cuando las compañías están obligadas a tener el registro, lista negra o lista de celulares identificados, permitan que después de que el celular se haya reportado como hurtado, sigan permitiendo su uso sin ninguna responsabilidad ante la sociedad ni ante los bogotanos. El video es una de las pruebas que se adjuntan a la denuncia penal. Es contra los tres operadores, porque para el distrito son cómplices por no hacer lo suficiente para evitar los robos. Es la colaboración posterior al hurto del celular que hacen las compañías. La alcaldía asegura que el negocio negro mueve 220 mil millones de pesos al año. En una carta le pidió al gobierno nacional que le exija a los operadores que hagan más para evitar el delito.